Hoy te vamos a estar contando sobre 5 productos para que puedas reducir tu consumo de plástico en casa. Comenzamos con Tri. Bueno, arrancamos con el shampoo y el acondicionador sólido que es un cambio muy lindo. Primero para el medio ambiente porque nos ahorramos un montón de plástico que ahora les voy a contar. Y segundo para nuestro pelo, con el simple hecho de disminuir la cantidad de químicos que nos ponemos en el cuero cabelludo, trae un montón de beneficios. Y bueno, lo que nos ahorramos con el shampoo y el acondicionador sólido es, con el shampoo te ahorras hasta 2 y 3 botellas plásticas. Y en el acondicionador vos usas 3 pancitos de shampoo con el mismo acondicionador porque es mucho más duro y se gasta mucho menos. Así que además de ahorrar plástico, también nos ahorramos plástica. Vamos con el segundo producto con el que podés disminuir tu consumo de plástico en casa y es el clásico, inigualable cepillo de diente de bambú. Este producto, así como lo ves, tan solo en 180 días ya comienza su proceso de biodegradación. A diferencia de los de plástico industriales que conseguimos en cualquier lugar, que pueden estar dando vueltas por el planeta Tierra entre 300 a 500 años. Es un montón. Lo único que tiene de plástico el cepillito de bambú son las cerdas porque no existe ninguna alternativa de cerdas aprobadas por Enman que no tengan el componente plástico. Vamos con el tercer cambio y Tri nos va a contar. Bueno, por acá tenemos la rasuradora metálica que seguramente muchos de ustedes se acuerden, sus abuelos o sus padres. Esta rasuradora nunca tendré que haber dejado de existir porque la verdad que es muchísimo la cantidad de plástico que se tiran con las descartables. Es de acero inoxidable. El único cuidado que tenés que tener es no falsear la rosquita y cuidarla de la humedad para que no se oxide y simplemente con esos cuidados la tenés para toda la vida. El próximo cambio que les vamos a contar es la esponja vegetal. Seguramente la vieron. También se le llama lufa. Y esta esponja vegetal parece como algo insignificante pero en realidad es un montón. Esta esponja la podés utilizar tanto en la ducha como a la hora de lavar los platos en la cocina y vas a reemplazar muchísimo plástico. Pensá que cada de esas esponjas amarillitas es puro plástico y bueno, y esto no. No daña el teflón, no raya, no lastima. Así que este es el cuarto cambio que les vamos a recomendar y vamos con el quinto y último cambio de este video. Los big wraps o envoltorios de tela reutilizables. Esto simplemente es para reemplazar el film. Esto es una tela que está embebida en cera de abejas, entonces se vuelve algo maleable con el calor de las manos. Los cuidados que tenés que tenés que no se puede exponer a las temperaturas, al calor obviamente no porque al derecho con cera de abejas se entiende, ¿no? Y no se puede guardar en el freezer. Vamos a mostrarles una. Esto por ejemplo es una cuadradita, pueden ver que es una tela embebida, no tiene nada más y podemos ver qué podemos hacer, envolver un shampoo. Hagamos de cuenta que esto es media palta. Que nos quedó la media palta o el medio limón que usamos en la comida, vamos a colocarla, le vamos a hacer calor con nuestras manitos. Y miren cómo se cierra. Para limpiarlo simplemente con un trapito frío o con agua fría y después lo juegan para que se seque y guardarlo en un lugar fresco. Simplemente como eso y no usamos más film. Y además, bueno, no largo olor ni nada, lo único que no se pueden envolver son carnes, ni crudas ni cocias, después del resto, todo. Déjenos en comentarios la info que quieran, las dudas que tengan. Si ya conocen alguno de estos productos y si los utilizan, pueden comprarnos por la web. Tenemos envíos a todo el país, www.tiendasgreen.com.ar ¿Nada más? Ya estaremos. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!